¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al espacio de Perla Visión que pone el tiempo a su favor con información meteorológica especializada. Sepa usted que es septiembre o seca las fuentes o se lleva los puentes. Y esta creencia se debe a que o los ríos llena o el agua escasea. Mantenga la sintonía, vamos con nuestra primera sección, lo sucedido. ¿Qué es la humedad relativa? Los valores de la humedad relativa en la pasada semana continuaron predominando por encima del 80% hacia las zonas llanas de la provincia. Para la montaña, los valores predominaron por debajo del 90%. Ello influye directamente en la nubosidad que predominó con cielos entre poco y parcialmente nublados, fundamentalmente en las tardes. Este comportamiento propició una ligera afectación de la insolación y las horas de luz en el horario vespertino fundamentalmente. La evaporación se mantuvo con valores diarios entre 5 a 8 milímetros, mientras que la evapotranspiración de la referencia osciló entre los 2,8 a 4,6 milímetros diarios. Estos indicadores propiciaron en gran medida la formación de núcleos nubosos en las tardes, pero de forma aislada, haciendo que solo llueva en determinadas localidades, por lo que la lluvia continúa siendo muy aislada. Por su parte, los vientos en el territorio han persistido del noreste en las mañanas para girar del sur al suroeste en las tardes, asociado al régimen de brisas. Sus velocidades presentaron valores medios diarios por debajo de los 2 metros por segundo, situación que no favoreció el uso de los molinos de viento para el bombeo de agua. Acompañándonos siempre, licenciado Álvaro Pérez Enra, especialista del Grupo Provincial de Pronósticos. Álvaro, bienvenido. Muchas gracias, Leo. Un placer saludarte a ti y al público cienfueguero. Trasciende por estos días la preparación de nuestra provincia para la venidera zafra azucarera. ¿Qué puedes comentarnos sobre la situación actual de este cultivo en nuestro territorio? Por supuesto, ya se acerca el momento del pitazo inicial de los centrales y en esta recta final es bien necesario mantener un adecuado manejo de las cañas en aras de llegar a un rendimiento eficaz. Vamos entonces a conocer más en la sección escenario. La provincia continúa atendiendo cuidadosamente las plantaciones cañeras en aras de mantener en parámetros favorables su desarrollo. Las condiciones meteorológicas existentes favorecen el desarrollo y el avance de este cultivo. No obstante, se mantiene la presencia de enyerbamiento, así como la alta incidencia de plagas en los cultivos. El gusano barrenador, también llamado Bored, es un insecto de hábitos crípticos, es decir, que la larva causante del daño vive escondida dentro del tallo de la caña. Esta condición vuelve su manejo con métodos químicos sumamente complicados. El daño al cultivo puede ser directo e indirecto. En el primer caso, que ocurre fundamentalmente en la fase de crecimiento inicial, ocasiona la muerte de tejidos, aunque no siempre esto representa un daño económico importante. En la fase de formación de canutos y acumulación de sacarosa, barrena el tallo consumiendo tejido y azúcar. De manera general, podemos decir que el mayor daño es el indirecto provocado por la infección llamada muermo rojo. Moler cañas con muermo rojo representa un problema, pues aparece la acidez de los jugos, se forman azúcares reductores, la caña presenta más fibra, se dificulta la clarificación de los jugos, se incrementa el porcentaje de miel final y el azúcar puede incrementar su color. En resumen, se afecta significativamente la calidad del producto final. Momento para saludar a nuestros seguidores y hoy el afecto es para Jorge Torres Toledo, amigo de nuestra emisora provincial, Héctor Brusón, que reporta a Sintonía desde Holguín, y a Silvia Peña González, quien desde Santiago de Cuba interactúa con nosotros a través de nuestra página de Facebook. Y a propósito, recuerden que estamos en Facebook y en YouTube con el mismo nombre de nuestro programa. Y si quieren conocer mucha más información relacionada con la ciencia, la tecnología y el medio ambiente, pueden acceder a las páginas web del Telecentro Perla Visión y el Centro Meteorológico Provincial. Las especies melíferas en los principales apiarios de la provincia continúan vegetando en condiciones de humedad favorables. Estas producen o segregan sustancias o alimentos que las abejas recolectan para su alimentación. Por otro lado, el rango de temperaturas en la semana fue óptimo para las colmenas y las crías, mientras que la velocidad del viento favoreció el vuelo de las abejas. Ello se mantendrá sin apenas variación los próximos días, por lo que persistirá el buen tiempo para este tipo de actividad. En el caso de la ganadería, sepa que las elevadas temperaturas en combinación con altos valores de humedad relativa mantienen las condiciones desfavorables para el confort térmico de los animales de pastoreo. En el periodo que se analiza, han predominado el peligro y peligro extremo para el ganado vacuno durante el horario diurno. No todos los animales responden de igual manera a un mismo medio térmico. Las razas locales son generalmente más resistentes o están mejor equipadas para la termólisis, mientras que los altos productores de leche o de carne tienen que evacuar más calor metabólico. El estrés por esta causa continuará la venidera semana, por lo que debe mantener labores que permitan a los animales estar más frescos e hidratados. Más informaciones del cultivo y la pesca. Nos mantenemos en la fase de luna llena, momento en el que la savia se concentra hacia arriba y por ello resulta apropiado cosechar las frutas que ya se encuentran en su estado de madurez, así como las hortalizas de hojas que se aprecian listas para su consumo. El próximo 28 de septiembre inicia la fase de cuarto menguante y es a partir de ese momento que debe cortar las ramas y gajos que desea crezcan más lentamente, así como sembrar plantas de raíz. Las previsiones del tiempo para los próximos días indican un aumento de la humedad relativa en combinación con altas temperaturas, lo que creará condiciones favorables para el desarrollo de enfermedades fungosas. Se recomienda mantener las labores agrotécnicas a los cultivos y la vigilancia fitosanitaria de los mismos. A los hombres del mar les recomendamos aprovechar los días que faltan antes del cambio de fase, producto de que se avecina un periodo de captura mara la próxima semana. En cuanto al estado de la mar, se mantendrá rizada en la bahía y con poco oleaje en la costa, siendo desfavorable la navegación de embarcaciones de hasta 7 metros de hora. La influencia de la luna para la pesca será muy buena los primeros dos días del plazo y luego irá empeorando a medida que se acerca al cuarto menguante, debido a que en esa fase resulta desfavorable la captura de los peces. Los frentes atmosféricos, en palabras sencillas, son zonas que delimitan dos masas de aire de diferente temperatura y humedad. Esas zonas tienen asociadas nubosidad y precipitación. Dado el contraste entre ambas masas, las que avanzan según se va moviendo todo el sistema. Existen tres tipos de frentes, los fríos, los cálidos y los ocluidos. Lo que diferencia a cada uno de ellos es simplemente el orden en que aparecen las masas de aire en su avance a lo largo de la geografía planetaria. Si, por ejemplo, una masa fría avanza sobre una cálida, estamos en presencia de un frente frío. Como el aire de la primera es más denso que el de la segunda, obliga a este último a ascender, generando nubes de gran desarrollo de tipo cúmulos, las que pueden tener asociadas tormentas y lluvias fuertes. Como todos sabemos, cuando este fenómeno avanza, las temperaturas descienden en la superficie. Por su parte, en el frente cálido ocurre lo contrario. Se diferencia de la anterior en que, como la masa que se desplaza es la cálida, hace que se formen antes nubes altas, luego medias y, por último, las que producen lluvias, pero no llegan a ser igual que las del frente frío. Cuando pasa las temperaturas, asciende. Nuestro país es afectado cada año por frentes fríos, dada su posición geográfica. Estos se desarrollan en el periodo comprendido entre noviembre y abril y suelen ser más fuertes entre diciembre y febrero. No obstante, la formación de bajas extratropicales en el Golfo de México es un elemento peligroso y que se presenta más hacia el final de la temporada de frentes. Tal fue el caso conocido como la tormenta del siglo del 13 de marzo de 1993. ¿Cómo se comportará el tiempo durante los próximos siete días? Pronóstico extendido con Álvaro. Pues sí, septiembre se ha comportado bastante tranquilo en cuanto a materia ciclónica acá en nuestra área geográfica y se puede apreciar que el próximo fin de semana pues continuaremos con tiempo típico de verano, con sol, calor, algunos chubascos y lluvias en las tardes, temperaturas elevadas, así como el índice ultravioleta. La próxima semana lo mismo, tiempo típico de verano, mucho sol, mucho calor, aislados chubascos hacia el centro sur de la provincia y la zona montañosa y por supuesto protegerse de la radiación solar, sobre todo en el periodo del mediodía. Pues ya saben, pronóstico hasta el próximo jueves día en el que nos volveremos a encontrar en este espacio Álvaro y yo y todo un equipo de trabajo para poner el tiempo a su favor. ¡Suscríbete al canal!